No sé qué sucedió. Se supone que la llevaría con los luciérnagas y me iría. Pero cruzas medio país con alguien. Ella quería hacer algo útil con su inmunidad. Tal vez empecé a creerme todo el asunto de la cura. Tal vez yo solo quería ayudarla. Y luego llegamos. Hallamos a los luciérnagas. Gracias a ella, iban a poder desarrollar una cura. El problema... era que moriría. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes llevártela. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que podremos salvar. Santo cielo, Joel. ¿Qué hiciste? ¿Qué? La salvé. Vamos. Te tengo. Te tengo ¡Cubra la salida! ¡Que no escape! Maldición ¿Eso es? Demasiado ¿Qué sabe Eli? Le dije que le hicieron unas pruebas Le dije que Su inmunidad era inútil ¿Y se lo creyó? Parece que sí Hay que regresar Acaba de las noches ¿Estás creyéndose? ¡Cubra la salida! ¡Sup所 del ¡Se distintas! No, no, no. 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 All my No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, mierda. Ah, diablos. Hola. Buenos días. Perdón, me quedé dormida. Dame un segundo para vestirme. Escuché que tuviste una noche interesante. Yo... Ella me besó. Sabes muy bien cómo es Dina. No significó nada. Yo me refería a tu pelea con Zed. Espera, ¿besaste a Dina? Oh. Pensé que... ¿Terminamos hace una semana y ya buscas algo con ella? No. Seguro quería ponerte celoso. No quise... Yo nunca... Oh, mierda, qué incómodo. Solo bromeo contigo. No me importa. Vístete. Eres el peor. Pero no está bien lo que hiciste. Agarra tus cosas. Vamos tarde. Puede. Huele bien. Bien. Claro. ¿Se levantó Joel? Hay presencia de infectados al norte. María lo mandó a explorar temprano con Tommy. Ah. Qué mal. Sí. No creo que pudieran dormir. Al menos no tanto como tú. Cállate. Ya me iba a levantar. Ajá. En serio. ¿Tienes todo? Sí. Sí. Prepárate. Todos están hablando de ti hoy. Ah. ¿Qué? Déjame ver si lo entendí. Besaste a Dean, ¿eh? Ella me besó. Lo que hizo que Seth te dijera una palabra fea. Sí. Luego Joel lo derribó. Más bien lo empujó. Y luego te enojaste con Joel. Me confundes. Fue una noche extraña. Suena muy emocionante. María quiere hablar contigo. Qué genial. ¿Dónde está? El comedor. Es sobre Seth. Ni idea. Solo dile que no me viste. ¿Disculpa? Oye, entonces... estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, por supuesto. Dina y yo terminamos. Lo sé. No quería que pensaras que... Eli. Estamos bien. Lo prometo. Gracias. Hola, viejo. Sí, necesitas unas caricias. Hola, Jessy. Ah, hola. ¿Quieres desayunar algo? No. ¿Dónde está María? Atrás. Permiso. Eli. Ahí estás. Ven. Seth quiere decirte algo. No me interesa lo que piense ese intolerante. Hazlo por mí. Por favor. Bien. Seth. Seth, ven aquí. Mierda. Hola. Mira. Anoche... yo... tomé demasiado. Claro. Solo intento disculparme. María me dijo que Dina y tú se van. Eh... Les hice unos sándwiches. Ok. Son de carne. Gracias, Seth. Sí. Pues... tengan cuidado. Sí. Muchas gracias. ¿Qué tienes ahí? Sándwiches intolerantes. Huelen bien. Todos tuyos. ¿Seguro? Está bien. Los acompaño. Ok. Cuando salgas, quiero que releves a Tommy y a Joel. Han estado fuera por mucho tiempo. ¿Dónde los encuentro? Los verás en el puesto de observación del noroeste. Deberían llegar hoy. Ten cuidado. Han habido muchos avistamientos de infectados últimamente. Por supuesto. Iba a revisar los senderos. Necesito que alguien más me cubra. Eli, ¿conoces los senderos? Creo que no. Dina lo ha hecho varias veces. Haré que ambas se encarguen. Asunto resuelto. Eli, ¿puedo hablarte un momento? ¿Qué tal? Mira, no sé qué está pasando entre tú y Joel. María. Realmente le importas. Y sé que no era su intención. No pasa nada. ¿Sí? Sí. Ok. Perdón por meterme. Cuídate. Gracias. ¡Ey, Dina! ¡Las misiones! ¡Dame un segundo! ¿Llevarías a tu novia a los establos, por favor? Oh, por Dios. ¡Oye, Dina! ¿Podemos hablar? ¡Oigan, chicos! ¡Una pausa! ¡Vamos! ¡Cuánto tiempo! Hola. Hola. Quería disculparme por haber huido anoche. Oh, está, está bien. Lo entiendo. Es que... me sentí mal. ¿Por qué? Porque comencé todo este asunto. Es que no debí besarte delante de todas esas personas y yo... Tomaste mucho, está bien. Sí, pero no quiero que pienses que... No, no lo malinterpreté ni nada, solo... ¿Sabes qué me encanta de ti? Que me dejas terminar mis oraciones. Bueno. Pues creo que deberíamos irnos. ¡Ay! ¡Qué diablos! ¡Ni siquiera estoy jugando! ¿Por qué? ¿Eres gallina? ¡Eres gallina! Odio a este chico. ¿Y si lo golpeas? ¡Claro que sí! ¡Tú lo pediste! ¡Mejor que corran, idiotas! ¡Maldición! ¡A cubrirse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevamos la delantera, idiota! ¡El brazo de ese chico! ¡Cómete esto! ¡Sí, carajo! Digo, carajo. No lo digas tu madre. ¡Voy por ti, pequeño! ¡No, pequeño! ¡Oh, trágate! ¡Ah! ¡En tu cara! ¡Oh, sí! ¡Tragá nieve! ¡Ay! ¿De dónde vives, Alex? ¡Mejor ocúltate! ¡Tienes nieve en el cabello! ¡Chispa! ¡Tus padres no te quieren! ¡Te veo! ¡Mejor que corras! ¡Mejor que corras! ¡Chispa! ¡Te atrapé! ¡Auch! ¿Quién te enseñó eso? ¡Bum! ¡Cómete esa pedazo de... ¡Vamos a ganar! ¡No es justo! ¡Coman esto! ¿Qué se siente? ¡Traseya! ¡Ayuda! ¡Nunca se saldrán con la suya! ¡Déjame! ¡Eli! ¡Oye! Muy bien. Muy bien. Tenemos trabajo que hacer. ¡Dargo! ¡Ay, no! Supongo que me lo busqué, ¿no? Sí. Vamos. Ah, Jesse quiere que cubramos los senderos del arroyo. Quiere relevar a Joel y Tommy. ¡Oh! ¡Qué bueno que nos asignan juntas! Esta ruta te gustará. Hola, chicas. Buenos días. ¡Eh, chicas! ¡Los meteré! ¡Gracias! ¡Qué buena chica! Mira quién llegó. Gracias. ¡Vamos! ¡Muy bien! Hola, shimmer. ¡Ah! Mira quiénes decidieron unirse. Sí, sí, sí. Una para ti. Y una para ti. ¡Abrela! ¡Pónganse cómodos! Muy bien. ¿Saben cómo es esto? Hagan sus rutas, anótelo en el registro y eliminen a los infectados. Si ven que la situación los supera, regresen aquí. No hagamos estupideces. Bien, andando. ¡Arre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!